Bienvenidos a Cómo lo toco yo. Mi nombre es Oscar Gratti y te voy a mostrar cómo me acompaño cuando canto o cómo acompaño a otros cantantes con la guitarra. Muy bien, el tema de hoy, Acuarela. Ni los árboles no podrán juntar el camino, ni su luz hacia el bosque profundo de nuestro destino. Esa hierba tan verde se ve como un manto lejano, que no puede escapar, que se puede alcanzar y ahí vendría el estribillo. Pero antes vamos a analizar, ¿qué pasó? Introducción y estrofa. Es igual la introducción que la estrofa. Bien. Sol mayor, Sol en primera inversión, Do novena, y esto lo podría llevar hasta acá tranquilamente, pero en realidad me conviene hacerlo así, para poder meter esta nota. Es parte del arreglo del gran toquillo. Entonces, bien. Después, ¿qué más tenemos? Como lo toco yo, el arpegio, que es pulgar, un, dos, tres, dos, uno. Un, dos, tres, dos, uno. Un, dos, tres, dos, uno. Perdón. Pulgar, un, dos, tres, dos, uno. Como si no hago ese ritmo, para volver. El Sol lo estoy armando con el Re ya directamente, para que me queden los demás acordes, ¿no? Pero si no llegás, vos terminás. Lo haces normal, suena exactamente igual. Después lo agregás en este acorde. Y después haces mi, mi, sale el mi, queda con Re. Do mayor. La mayor en primera inversión, que se hace con una barra, media barra. Pero, tocando hasta la segunda, la primera no se toca. Después, que no puede escapar, que se puede alcanzar, solo con volar. Siete mares, desulcados. Siete mares, color azul. Yo soy nave, voy navegando. Y mi ver, eres tú. Bajo el agua veo peces de colores. Van donde quieren, no los mandas tú. Por el cielo, va cruzando. Por el cielo, color azul. Un avión que vuela alto. Diez mil metros de altitud. Desde tierra, los saludan con las manos. Se va alejando. No sé dónde va. No sé dónde va. Y ahí comenzaría el punteo directamente. No va a sol. Bien. Por lo tanto, también es un tema que podés pensarlo para tocar a dúo, con otro guitarrista, con un bajista, con un pianista, con una cordonista. O sea, no podés tocarlo solo, pero acá queda solamente con el punteo. Bien. ¿Qué sucede entonces? En el estribillo, siete mares, eso. Lo mismo, dice, bajo el agua veo. Bueno, ahí yo no hice este acorde hoy, pero es sol mayor, si mayor, peces de colores, mi menor, van donde. Eso ya lo hicimos. Este es la, que no se toca la primera, con media barra. No es tú. Y vuelvo con sol sostenido. Por el cielo, va cruzando por el cielo, color azul, un avión que vuela alto, 10 mil metros de magnitud. Lo mismo. Sol, si mayor. Desde tierra los saludan con las manos. Se va alejando. No sé dónde va. Ahí dice el revés. Como lo toco yo, va al revés. Lo toco lento, así lo ves. Lo toco lento, así lo ves. Y ahí comenzaría otra vez. O sea, que si vos pones este mismo tutorial en cámara lenta, verías exactamente todas las notas. Que no es más que toda la escala acá, casi que usa toda la escala. Lo más complejo puede ser esto. Que es dedo 2, 1. Vos tocas en el 2, con la mano derecha. Y es el dedo 2 el que al bajarlo, hace sonar el 1. Y enseguida tenés que ir al tercer dedo arriba. Pero en la última vez termina lento. O sea. Y ahí si querés podés mover el dedo para generar el vibrato. Y así. Y es como un arrebatón. Con los 3 dedos lo haces eso. Y ahí termina para seguir el tema. Sobre un tramo de vida, cruzando un mensaje, un sueño, etc. Va a ser todo igual. Acordate de que cuando terminaste... Sin apurar, aprovechale. Podés entrar desde el sol sostenido. Que después no volverán. Bueno, obviamente que es más fácil acompañar a otro que cante que cantarlo uno a este tipo de temas. Porque tiene mucho arpegio y mucha cosita así delicada. Que se hace difícil para tocarlo solista. Por ahí cuando si vos pones, por ejemplo, una pista. Entonces ya tocas arriba de esa pista. Te vas a sentir como más libre. Porque si no tenés que tocar todas las notas. Bueno. Y el final sería... En los mapas del cielo, eso siempre es amarillo. Te quedas ahí. Porque viene el coro que dice... Tú lo pintarás. Y la lluvia o las nubes no pueden velar tanto brillo. Tú lo pintarás. Basta con desearlo y podrás recorrer todo el mundo. Tú lo pintarás. Tú lo pintarás. Bien. Ahí te mandás todo el pundeo si querés. Completo. Y seguís... Y lo podés repetir. Otra es improvisar también. Creo que lo hacen también improvisado. Pero bueno. Ahí es a gusto tuyo. Yo te muestro como lo toco yo. Ahí ya me iría con... Exactamente lo mismo que hice en el intermedio. Y si es doble, mejor porque se va a fade out. Y si no le buscas un final. Que podría ser este... Después de hacer las últimas tres notitas, le clavas ahí el sol mayor. Bueno. Por lo menos como lo toco yo. Gracias. Hasta el próximo video. Bien amigos. Esto ha sido Como lo toco yo. Tienen mis contactos. Y no se olviden sugerirme temas para realizar tutoriales en próximos videos. ¿Querés ayudarme? Te suscribís y compartís el video. Y si querés ayudarme aún más, me invitas un café. Te dejo varias opciones. Chau. Hasta el próximo video.